¿Qué onda negros youtuberos? Soy Emmanente4HP que les traigo un nuevo video Y bueno pues, aquí estamos utilizando a Anya Como saben, primero sean las damas y así que jugaré primero con las chicas Y después estaré cambiando a los otros personajes Y bueno, pausando tantito eso, quiero comentarles algo sobre los códigos de 90 pesos Porque muchos me dicen, no mames, no me funciona, pinche mentiroso, etc, etc O unos sí, sí me funcionó Bueno, esto que les voy a comentar está posteado en una página de Xbox Y les dejaré ahí el link en la descripción para que quien guste vaya a leerlo Y bueno, pues todo esto empezó en Argentina Les empezaron a regalar 75 pesos argentinos Y pues eran los que tenían una cuenta de Xbox con live o sin live, como quieran Pero que fueran nuevos, o sea, si hubieran nueva la cuenta Y bueno, pues este código según, bueno, no según, porque también en los que les ha llegado el código Dice que tienes que canjearlo antes del 11 de abril Para que te acepte este código Y que tienes solamente 90 días para utilizarlo o 3 meses Si no, pues obviamente se te borrará de todos esos créditos Y bueno, esto también me equivoqué al decirles que solamente era para One Ahí sí la cagué Porque estoy leyendo que puedes, bueno, te pudo haber llegado en Xbox 360 como en One Y ya dependiendo de lo consuelo que tuvieras, ¿no? Este gesto que le está haciendo Microsoft, pues nada más es para ayudar Para que vayas y compres las ofertas de... ¿Cómo se llama? De verano Y pues ya, ¿no? ¿Qué más tenga? Dice, ah, esto es muy importante chicos Porque, pues ustedes algunos están rabiosos porque no les llega Dice aquí Por el momento no hemos podido tener una respuesta oficial de Microsoft Si les llegará los códigos a todos los usuarios O solamente a un grupo específico Entonces, chavos, yo no puedo hacer nada si no les llega O sea, yo nomás les digo Hagan este para que les llegue el código Yo no puedo decidir si les va a llegar o no Eso ya es suerte de cada persona Pero pues, bueno Yo nomás les subí el tip como para que Si pudieran ahí obtener ese código Pues, chido Igual, si no lo tuvieron, pues, que mal peg Yo ahí estuve regalando unos Que pues, la verdad, a mí sí me llegaron y lo regalé Eh, y pues, ni modo, ¿no? Yo sé que muchos dirán Verga, ¿por qué nada más a unos? Pero pues yo no puedo hacer nada, la verdad Yo no puedo hacer nada Eh, solamente les digo que suerte si les dan el código Y pues, igual Este, yo creo que Xbox lo hace para que no le estén sacando muchos códigos Y para que no estén como con la gold Pero bueno, yo les pasé el tip nada más, ¿no? Y otra cosa que aquí, pues, ¿cómo les llegará el código? El código será vía Xbox Live Siendo en un mensaje de Microsoft Aunque también podrían verlo en la web de Xbox o Smart Glass Eso ya lo saben Yo creo que muchos ya tienen las aplicaciones Y pues, ya saben que pueden ver en cualquier lado Los mensajes que les llegan No necesariamente que tengan en el Xbox prendido Y bueno, pues chicos Eso es todo Lo que les quería comentar Sobre los 90 pesos de Xbox Para que no me anden ahí criticando O cosas así Ya saben que si yo llego a obtener otros códigos Los voy a estar subiendo mejor a YouTube Para que no me digan Ah, mames, es que yo no te sigo Esa cosa Pero pues, estaría chido que me siguieran Que me recomendaran Que empezaran ya como a seguirme Etcétera Y bueno Pues Aquí se acaba todo esto de los 90 pesos Si Ah, creo que es hasta el 4 de abril Cuando Podrán enviártelo Si ya no te lo enviaron el 4 de abril Pues ya valiste cakey Y pues ni pecs, ¿no? Ahí Ya Acabé mi comentario De los 90 pesos Y ahora sí Veamos la partida Porque si no Se me va a pasar el tiempo Como la otra vez Y bueno Pues ahí pudieron ver que Casi, casi muero Pero estuve Más chido Y le di el último escopetazo Vamos a ver aquí Ay, no mames Me llegaron los dos Y pues todo Por no quererme por el otro Me mandó este ram Ni pedo Me acaban de hacer una baja Y pues ya ni pedo Ahí veo que están peleando mis amigos Vamos a tratar de ayudarlos Pues ya se los comieron A ver, creo que todavía hay otro Porque ahí andan disparando Sí, efectivamente Ahí está un Un flame La di pistol Y sí me dieron un poco de ayuda, ¿no? Ahí los apoyé Vamos a ver si por sniper Vamos a tener algo Pero creo que nadie sube Solamente en competitivas Que es como Más común que suban En ejecución Porque ya saben que aquí En este mapa Se hace un Un ¿Cómo se llama? Unas cruzadas bien cerdas Neta con la pistol y lancer Aquí Es el del peor, ¿no? Eh, veamos que Ah, ya me llevé a dos Puta madre me están llamando Señores No voy a contestar Porque estoy jugando No puedo hacer las dos cosas Bueno, las tres Porque es comentar Agarrar, jugar Llamar O sea, hay un desmadre Aquí en mi cuarto No puedo hacer todo Todavía tengo que ver La computadora Que sí esté capturando bien Sí Ah, demonios Ahorita yo le marco No hay pedo Aquí me acaban de hacer Otra muerte Vale, cakey Ya llevo muchas muertes Señores Para mí Ah, ya pasarme de No sé De tres muertes Para mí ya son muchas No sé, para ustedes Por lo regular Me gusta quedar en ceros Para que mi índice suba Bueno, ya sé que aquí No vale el índice Pero bueno Jogámonos aquí Creo que ya este es el último Ya lo bajaron Y se acabó la partida Bueno, negros Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gusta Like, compartan Suscríbanse Ya saben que eso Apoya al canal Y yo me despido Soy M94HP Y ya saben Aquí yo les digo Game over Nos vemos en otro próximo video Sale Bye Dejenle llamar Al que me estaba llamando Bye, 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 bye Bye, bye, bye Bye, 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 bye Bye, bye, bye